muy buenas amigos a mi canal de donaldotv hoy les traigo un nuevo vídeo y vamos a estar jugando a los retos de la ruleta aquí como ven ya lo tengo hecho y vamos a girar la ruleta y vamos a girar la ruleta para ver qué reto me va a salir así que aquí va a comenzar vamos a ver qué me va a salir en la ruleta me está saliendo a ver ayudar a escapar ok ok solamente voy a ayudar a escapar a los compañeros y vamos a ver qué ítems voy a voy a tener que utilizar vamos a girarlo espero que me caiga unos ítems buenos este es el episodio uno de los retos de la ruleta así que vamos a ver qué ítems es ganzúas y ganzúas y bebida energética y vamos a elegir con qué es superviviente vamos a ver cuándo se va a tocar ahora le perro me tiene que tocar alguno bueno gary lina 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 no te cambies bueno de modo marcus bien vamos a comenzar en oro el fin aquí estamos dentro del juego amigos y voy a seleccionar el personaje de marcus vamos a añadir las ganzúas que eso lo voy a colocar aquí y bebida energética si no mal no me acuerdo y vamos a comenzar la partida y bueno aquí estamos en el mapa de bunker me tocaron un marcus un gary y un phil y el pinche sectario que el pinche sectario me acabo de confundir me tocó el carnicero que es un pinche carnicero bien furioso y rabioso que va a estar tras mis huesitos así que aquí vamos a estar con esa ahí viene el psicópata y me estaba tirando me tiró un rocazo a lo cual yo tengo que huir aquí vámonos a la fregada bueno antes que nada también quiero mandarles saludos a mi amigo adrián un fuerte saludo amigo un fuerte saludo también para mi amigo bastian siempre mira mis vídeos un fuerte saludo también para javier díaz igual muy fiel a mi canal y un enorme saludo también para eeeh saúl un fuerte saludo amigo espero que sigan viendo mi contenido y que sigamos jugando más en el grupo de whatsapp que tenemos para ver quién se corona campeón en el juego de bomberman apenas han reparado un generador estos cabrones vamos a ver qué onda para los que no me conocen todavía que sean nuevos tengo otro canal donde estaré haciendo cosas diferentes ya no va relacionado al gameplay si no va relacionado con con otras cosas un poco más entretenida así que espero que que les guste este canal sea de su agrado y sigamos teniendo una amistad como la que tenemos hasta ahora aquí tengo que solamente esperar a que mis amigos reparan esos generadores yo solamente los puedo ayudar pero de ahí a no puedo hacer más a menos que el psicopata los capture y tenga que que ser yo el que comience a reparar los los generadores faltan tres eeeh está difícil y aparte lo que es el mapa de bunker está algo dificilito acaban de capturar a phil vamos a ver si lo puedo ir a ayudar para muchos que han visto mi canal saben que también mi teléfono se traba bastante y eso es complicado para mí que vamos a ayudarte porque era era lo que dijo la ruleta ayudar a los amigos así que estoy estoy bien estoy bien estoy bien vamos a ver ya son tres minutos lo que van faltan dos generadores espero mis amigos se pongan las pilas díganme cuántos de ustedes les gustaría jugar hijo de la madre me acaba de tocar no no lo presentí lo que pasa es que mi mi teléfono bueno rompí mis audífonos y lo que pasa que yo grabo con con el audífono que trae el micrófono pero se me rompió y no puedo escuchar lo que pasa en el juego ok aquí como ven se trabó puede ser carajo me va a capturar mierda no me acaba de capturar este cabrón pero aquí vamos a usar las ganzúas aquí lo vamos a utilizar bien fallado pero falta falta uno aquí me vino a rescatar phil me acaba de venir a rescatar phil hijo de la chingada se fue bien no 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 puede ser ayúdenme ok mis amigos vinieron a rescatarme pero no pudieron pues es entendible así que no hay de qué preocuparse no 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 puede ser va a ganar no va a ganar este mierda hijo de la fregada acaba de ganar este desgraciado pero bueno voy a jugar una partida más y vamos a la ruleta muy bien aquí estamos en la ruleta nuevamente y vamos a ver qué chingados nos va a decir la ruleta ya que perdí esa pinche partida pero ni pedo vamos a ver qué onda apenas me voy a comenzar a adaptar porque solamente es mi primer episodio y me voy a comenzar a adaptar poco a poco vamos a ver qué dice no reparar generadores bueno vamos a ver qué ítems me va a tocar vamos a girar los vamos ojalá me caiga algo bueno me caiga algo bueno 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 no no manches no puede ser ok ok es botiquín granada y anillo de invisibilidad bien me tocó algo bueno me tocó algo bueno así que vamos a ver qué personaje ojalá me caiga alguien alguien bueno que sea jack 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 no joder 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 me tocó phil bueno vamos al juego bien aquí estamos de regreso y vamos a ver qué onda voy a seleccionar a phil y ese anillo de invisibilidad botiquín ese no pendejo botiquín y granada son estos tres vamos a comenzar la partida y estamos de regreso amigos en el mapa de templo con una mar y dos marcus y otra vez el pinche carnicero que me acaba de tocar que yo no sé qué carajos me vive tocando el carnicero bueno vamos a ver para dónde vamos a escapar ya que aquí dice que no tengo que hacer nada solamente vamos a estar rolando hijo de tu pinche madre no lo había escuchado me capturó y bueno vamos a ver si alguno de estos viene a rescatarme porque si no ya estuvo de la chingada que ya haya perdido así bien oye wey no corras ven a ayudarme bueno estoy tan salado bueno la culpa la tiene el audífono que no me sirve y no puedo escuchar y eso precisamente fue lo que pasó porque no me hubiera capturado tan fácil el carnicero pero me lo voy a apagar apenas salga yo de aquí le voy a aventar una granada para que se aplique para que vea quién manda aquí bien vamos estos cabrones están dando vuelta nada más y ninguno se acerca a ayudarme ya estoy por por morir y ninguno vino a ninguno vino a ayudarme vamos pendejetes vengan a ayudarme joder solamente están dando vueltas como los que están idiotas pero no vienen a ayudarme yo estoy por morir y este pendejo no no me viene a ayudar vaya hasta que se decide muy bien vete a la chingada de aquí no me interesa que me cures yo me voy a curar bien voy a voy a agarrar el boot y me voy a a curar de este lado bien ahí lo vemos que está en el carnicero estoy viendo que no se trae mi celular bien ahí le tiré la granada para que se aplique y estoy hecho invisible bien reacciona aquí se trae mi celular y no me reacciona si me logra capturar voy a estar muerto y como ven se buggeo el juego porque aparezco como invisible así aparezco como invisible y voy a esperar a que a que cargue mi mi ítem para que yo lo pueda utilizar porque así no puedo me va a capturar muy fácil el psicópata bien aquí se traba nuevamente mi celular es lo que le comento que se traba mucho hay que ver hay que ver hay que ver hay que ver vamos a ver que onda ya está tardando el video pero tenía que grabar dos porque el primero lo perdí y este lo tengo que ganar a huevo tengo que ganarlo tengo que ganar este yo no se venía el psicópata pero no vi ya de que lado se habrá quedado ya voy a comenzar a abrir no se de que lado hayan salido pero ya comenzaron a salir los los compañeros así que voy a a finalizar ya este video para ver qué pedo saber qué tal les pareció amigos si te captura no puedo hacer nada porque es lo que dice la ruleta así que pues ya pasé esta partida y aquí terminé el marfiri bien he ganado perdí uno y gané uno bueno amigos espero que les haya gustado este video si les gustó denle manito arriba compartan y si no se han suscrito suscríbanse a mi canal y síganme diciendo los retos que quieren que yo anote en la ruleta así que nos vemos hasta la próxima y y y y y